La Patioz, Ibrana Iglesias Vloo, mayor de la satisfied yen la vieja salvación Gira Jajaj pobo, mayor de los famílias Y va esaình re�indar Lában meso, gui manteza, Uh vaelsa, mi mosa. Muelega, sa ibobo, uo, Una barbón mió, gui manteza, Uh vaelsa, mi mosa. Lában meso, gui manteza, Ubaelsa, mi moso, gui manteza, Uh vaelsa, mi mosa. Si la parió que no es desa, no va a ser la indosa, me levanta y voló, la parió que no es desa, a ver... Manegras, te paghine, manegras, te paghine, te jete, manegras. De ver, no debí, 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 no debí. Noволí. Debí a su podrzenia. Excelente vida. Nové porque no coño, no chante, noери amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!